Ahí va el Vero Mena, se le mira la carita, como le cambió allá. ¡Ahí va! Vamos a ver qué tan extremo es. ¡Ay sí! ¡Salió! ¿Cómo estamos viajeros y viajeras? Yo muy bien, siempre feliz en la Vagancia por este hermoso país de El Salvador. Hoy nos hemos venido a un lugar de aventuras, de diversión y de cosas extremas. Este es Portezuelo. Si no lo conoces, ahorita vamos a ir a hacer el respectivo tour a ver qué nos podemos encontrar. Así que desde aquí Chele, ¡comenzamos! Aquí tenemos esta área como que si fuera del Viejo Oeste y justamente allá al fondo es donde inicia el primer cable de canopy, haciendo todo el recorrido, pasando todos esos árboles. Haciendo cosas extremas el Chele ya. Mira, dice que, hay una historia Chele, que si tocas la campana con la pierna izquierda... ¡No! ¡No! Sí, aquí está, eh. Dice, si logras tocar la campana con el pie izquierdo mientras te columpias encontrarás el amor de tu vida. ¡No! O sea, tenés que quedar reincluso ahí. Sí, tenés... ¡Ahí va el meroíza! ¡No, ya no! ¡Ay, no, no! ¡Dale! ¡Tiene que tocar la campana, güey! ¡Todo está muy largo! ¡Ay, pues! ¡Vengas! ¡Ay, güey! ¡Dale uno! ¡Ay, pues sí! ¡Ah, eso perro! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venganza, Chele! ¡Venganza, Chele! Pero como ya saben, no andamos solos. Aquí andamos en las aventuras con el mero Iza Adventures. ¿Qué dices, Chele? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén ahí teniendo un excelente día. Ahorita con el mero Tavo. Algo extremo, Chele. No sé si voy a poder, pero ya están aquí. Ya están compradas, así que ni modo. A subirse. Y esperen el video, dejen su like. Ahí compartan estos videos porque de verdad están buenísimos. Miren, aquí andamos haciendo el esfuerzo para que ustedes vean lo bonito que tenemos en El Salvador, señores. ¡Vémosle! También nos acompaña ahí el mero Mena. Es un muchacho extremo, el primero. ¡Vamos, vamos! ¡Chele, Chele! Área sin censura, Chele. Aquí puedes gritar lo que desees. A desestresarte, a liberarte. Que justamente allá va pasando el canopy. Que aquí le dicen... ¡JERÓNIMO! Eh... Hemos comprado un paquete, Chele. Ahí te lo voy a estar dejando. Es de 30 dólares. Para que cada quien va a hacer una atracción diferente. Solo esta es la que vamos a hacer los tres. Porque, sí, Chele, es lo más extremo que quería hacer. Es algo que no había hecho. Canopía hecho, péndulo y otras actividades extremas. Pero este no, Chele. Así que no me podía ir sin hacerlo. Al Mero Mena, se le mira la carita. Como le cambió allá. Dicen de que podemos llevar el celular. O sea, podemos ir grabando con el celular. Para los extremos que quieran tener ese videíto. Lo pueden hacer, Chele. Pero, obviamente, bajo tu propio riesgo. Si se te cae, si se quiebra. No vayas a andar pidiendo pistos, Chele. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hasta la carita! ¡Hasta la carita! ¡Sí, ven, Chele! ¡Vamos, tú no! ¡Nadie me grabó! ¡Ah, por el tramo, está grabando! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí hicimos las atracciones más extremas que tiene el lugar Esto como la resortera Este es el que más miedo me ha dado Luego estaba el péndulo que lo hizo Isa Y el canopy que lo hizo Mena La verdad por 30 dolaritos creo que es bastante accesible Para hacer este tipo de aventuras en este bonito lugar Igual vamos a hacer otras actividades como el hidroscopio Igual otra atracción que tiene apenas 3 meses de estar activa La que es el borrapecado Esta la va a hacer el Isa A ver si aguanta las náuseas ya que te van a estar girando Mientras vas en un carrito Ya lo van a ver Los dirigimos a hacer el giroscopio Pero mencionaban ellos de que para mayor seguridad Vamos a hacer el que está sentadito Igual yo prefiero mil veces eso al que está el otro que les mencioné El que está sentadito es este de acá Vamos a ver cuánto aguantamos Bueno ahí está Tau ya Mira preparado Tau nos cumplió porque se vino el de niños No, este es el de niños Te pago la entrada esta a ver si lo hace Dale pues No vayas a vomitar Chele Cuatro minutos Cuatro minutos ¿Cuánto va? Treinta segundos Son cuatro minutos Está vivo Ya no hablo Ya señales de vida Ni al minuto Dale cuenta, dale cuenta Para el otro lado Ya sabes que le tengo de cero Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto Señor 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 Ya paró Ya paró Ya paró Chele ¿Por qué se mueve todavía? Pazé Y a paola Y a paola Y eso está grande si me ha comenzado vaya el minuto bueno pausa vamos a seguir ahorita nos quedó mal el chele allá se tenía que subir en aquel ve no está bueno está bueno pensé que iba a durar más pero no es que el problema no es los giros el problema es que llega un momento llega un punto donde sentís que toda la sangre o todo está acumulándose de aquí y sentís una presión entonces ya es es dolor el que vas sintiendo entonces poco me dice él que poco han llegado al minuto así que me considero que lo hice bien será igual vamos a ver cómo le va a iza vamos a ir a hacer ahorita el borra pecados esta es la atracción que tiene aproximadamente tres meses muy divertido vamos a ver cómo le va al muchacho vaya y va el vero pero iza que estaba burlando de mí porque dure poquito vamos a ver cuánto dura el muchacho es prácticamente la la carretilla lo van a ir empujando hacia el límite de allá mientras en el asiento va girando 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 y se le van borrando los pecados tengo miedo señores y i aş no ya casi llegas ya casi llegas ay ya paro quiero vomitar ay no 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 como no hay regreso hay regreso hay regreso hay regreso ahhh ahh ahhh 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 a a ah 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 Y desde aquí Chele se acaba la aventura Este es un lugar que lo tiene todo Chele Diversión, cosas extremas, cosas para familia Desde esta bonita vista te doy la despedida Espero que si te ha gustado el video le des un buen like Y te suscribas para no perderte ninguna de mis aventuras Nos vemos en la próxima viajeros